Estas son las mañanitas que cantan, hoy por ser de sus cantos que las cantamos a ti, despierta con el cerco de ti, mira que a los más cariños cantan, a la mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte, ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio, levántate de mañana, mira que ya amaneció. Se le faltó un poquito aquí. Ah bueno, más de medio pastel es común, ya, 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 ya salí, ya, ya salí, mira que no comen pastel, ya agarramos su parte. Ah, no? A-I-M-A-L-G, ¿Qué triste lo amas?! Mame, yo me pate...